... Debemos destacar la importancia de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la legislación y la jurisprudencia europea para favorecer y fomentar esta protección de los derechos de los consumidores que es realmente esencial y fundamental. Quiero expresar como decano del Colegio de Abogados de Madrid mi satisfacción por estar en este segundo congreso del derecho de consumo en Barcelona. En este congreso en el que ha habido una unión estelar entre el Colegio de la Abogacía de Barcelona, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Española de Derecho y Consumo formamos esa red para que los abogados de consumo no estemos solos, sigamos compartiendo conocimientos y entre todos devolvamos a la sociedad a la que servimos y pertenecemos lo que tanto necesita, nuestra justicia. La intervención en este congreso en mi caso ha sido para hablar sobre mediación en materia de consumo y para de alguna forma intentar convencer y sobre todo en un sitio como el Colegio de Abogados de Barcelona a los abogados de que es la medida más eficaz y mejor para el cliente la de conseguir un acuerdo por mediación. Vengo hoy aquí a LICAP, que es una institución la verdad muy vanguardista, a explicar las últimas formas en las que la CNMC, un poco alejadas del principio de legalidad, trata de defender los derechos de los consumidores en materia eléctrica. La ponencia que acabamos de tratar de los aspectos procesales de la Ley de Crédito Inmobiliario ha tratado principalmente sobre las disposiciones transitoriales primera y segunda, aprendizamiento anticipado y los mecanismos de reacción de la abogacía en los procedimientos de ejecución que hay en curso. Cerramos la mañana del primer día del Congreso con la ponencia que nos han hecho los compañeros en relación al cierre de negocio y los contratos vinculados y dental. Hemos hablado sobre los requisitos formales en la contratación electrónica con consumidores. Es una materia muy interesante porque cada día estamos realizando contratos a través de Internet y, sin embargo, no estamos seguros de qué requisitos tenemos como consumidores a la hora de formalizar ese contrato. La intervención hoy era para intentar dar a conocer un poco la posición de la Fiscalía en materia de protección de consumidores y usuarios, puesto que se está interviniendo ya en muchos asuntos. Y cada una de las ponencias han sido de gran nivel y, de verdad, creo que ha sido un Congreso del que todos estamos muy satisfechos. Estamos muy satisfechos con el resultado de este segundo Congreso de la Abogacía de Consumo. Por la afluencia del público hemos conseguido 300 congresistas, la calidad de los ponentes y, por supuesto, ya estamos trabajando en la tercera edición del Congreso del Consumo de la Abogacía.